hola bienvenidos a un nuevo vídeo ahora estaremos realizando un hermoso decorativo con una botella de champán pasamos muy bien con cola la superficie de la botella pasamos muy bien y luego lo pasamos a pegar una tela pegamos esta tela bien pegada para que tengamos un buen pegado de nuestro material que vamos a estar usando y como lo pueden observar acá ya está bien pegada y previamente seca entonces ahora yo hice unas puertitas de cartón que lo hice de 11 centímetros de ancho y de 7 de largo pegamos con silicón cayente ya los pinté también pueden pintarlo del color que ustedes desean yo los pinté blanco pegamos nuestro decorativo va a tener dos puertitas y también pegamos este cartoncito acá y también estamos usando estas tiras para el marco de nuestra puerta una vez que ya está pegado los marcos iniciamos a pegar estos cuadritos de dos centímetros y de tres centímetros primero de tres centímetros unas dos vueltas vamos a pegarlos siempre recortando para que nos tenga un buen resultado así vamos pegando ya la segunda vuelta como pueden observar estamos realizando una pegada de ladrillitos y pegamos las dos vueltas ambos lados y pasamos a pegar los cuadritos de dos centímetros acá tengo unos recortes de seis centímetros estos cuadritos chiquitos son de un centímetro por dos centímetros estamos formando un balconcito previamente pegamos acá y pasamos a pintar y pintamos como les vuelvo a repetir del color que uno guste yo lo sigo pintando blanquito y como pueden observar ya terminamos ahora acá tenemos unos recortes también ya pintados que vienen a ser las puertas de nuestros segundo piso que va en nuestros balconcitos como pueden observar ya está pegado cortaremos unas tiras de cartón para nuestros marcos pegamos los marcos de nuestras puertas pegamos los marcos de nuestras puertas y ya está y seguimos pegando nuestros cuadritos de cartón y acá les lo pegué una ventanita también lo estoy pintando y ya está y ya está ambos lados y también le pegaremos su marco y como pueden observar ya pegamos nuestros cuadritos ya pintamos nuestro balcón nuestras puertas ya pusimos los marcos y ahora continuamos con el pintado de color marrón de color marrón con pintura apu ya pueden elegir su color favorita por acá los marcos también lo estaré pintando de color marrón los marcos de la ventana también vamos a pintar todos los marcos de color marrón de las puertas de las ventanas vamos a pintarle color marrón ustedes pueden pintar de su color favorita y también pintamos estas aberturitas que nos ha quedado pintamos de color marrón y los cuadritos le pintamos de color rojo como pueden observar nuestra botella de champán se está convirtiendo en una hermosa casita que lo estaremos usando en el centro de nuestra mesa y así continuamos nuestro pintadito un saludito para cada uno de ustedes gracias por ver mis videos les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video y también de regalarme un like y dejarme tus comentarios y como pueden observar ya estamos finalizando nuestro pintado y vamos a formar el techo de nuestra casita ahí están las medidas de acá midió 10 centímetros en todo el centro yo voy a marcar el pico de la botella y lo voy a cortar toda la vuelta que yo marqué y por ahí me va a quedar un ovaladito para por ahí poner al techo acá tengo dos cortes de plástico y cartón previamente lo pegué los dos y ahora los lo pinto también del color que ustedes desean esto es la base donde va a ir nuestra casita y como pueden observar acá está ya nuestro techo vamos a pintarlo también del color que ustedes desean yo en este caso lo voy a pintar rojito ahí vamos pintando pintamos muy bien acá también acá en estas rayitas lo pueden cerrar si ustedes desean con cinta yo lo dejo allí nada más para que tenga la diferencia pues de como decir de una madera o la unión de nuestro techo ya entonces así ya vamos finalizando nuestro pintado y así como es nos está quedando nuestra casita muy bien acá está ya seco acá vamos a poner la base de nuestra casa ahí está pegamos muy bien con silicón y marcamos con un plumón que sea la entrada a nuestra casita lo hacemos los dos lados igual y acá estamos pegando estos cuadritos y también lo pintamos pintamos y así nos queda nuestro nuestra entrada a nuestra casita acá yo estoy cortando lana verde que lo pondré a los lados para que sea pues un gras para que le dé a vida a nuestra casita pasamos muy bien acá con cola para que pegue nuestro gras nuestra lanita que va a representar nuestro gras muy bien ahora agregamos nuestra lana ahí está y así nos está quedando ya lo puse el techo también como pudieron observar y necesitaremos también una botella lo cortaremos en esta forma también preparé un techo pequeño así como lo pueden ver colocamos de esta manera y pasamos a pintarlo pintamos y ya casi estamos finalizando ya nuestro hermoso decorativo también por acá yo los pegué unos cartoncitos toda la vuelta pero siempre respetando nuestra entrada nuestra entrada sólo lo estoy pintando muy bien y así nos está quedando en nuestro balcón citó como pueden observar también coloque unas flores citas y así pues nos quedó nuestra botella de champán lo convertimos en una hermosa casita esto hecho de cartón y la parte de arriba usamos una botella descartable que lo estamos usando con una vela que nos servirá para cuando se va la luz prenderemos nuestra velita y acá estoy marcando con plumón para que forme el tejado de nuestra casita y así nos quedó nuestro centro de mesa muy bonito espero que les guste y eso es todo por hoy les mando un fuerte abrazo nos vemos en un próximo vídeo chao chao